BOOTH DRIVING SIMULATOR Estamos en un simulador nuevo, ¿vale? De conductor de guagua, o de autobús No sé cómo le decís en vuestro país ¿Algente cómo le decís al autobús en vuestro país? Diablo rojo, Alfredo, ¿qué dices? Colectivo, pero colectivo es en Argentina, ¿no? ¿Sois todos argentinos o qué? Lata de sardinas, guaguita voladora Autocaminos Gente, me estáis vacilando ¿Me estáis puto vacilando o qué? Bueno, es una promoción, ¿vale? Es un vídeo patrocinado Por lo cual tendréis en la descripción El enlace a este juego En oferta en Steam Al 20% de descuento Así que aprovechad Si os gusta lo que vais a ver a continuación ¡Ojo! BOOTH SIM Está guapa la guagua, tú Bienvenido Para poder conducir e iniciar el tutorial Primero debes encender el motor Estos autobuses Tengo estos retrovisores, cabrón Eso es un stop, ¿no? Espérate ¡Ah, frena, frena, pelotudo! Vale Tasa de éxito en indicar Stop Ya puedo ir, ¿no? Disminuar la velocidad con el DTA Aparece un indicador que te indica el nivel de frenada Frenar demasiado molestará a los pasajeros Ah, que son unos especialitos los pasajeros Intermitente ¡Hostia! Que tengo que poner intermitentes ¡Eh! ¿Qué le pasa al coche? Está buqueado ¡Qué guapo! Pon la primera marcha Que no es marcha, tío Está parado Está quieto el coche Me estoy volviendo ¡Socorro, gente! ¡Eh, se encendió! ¿Pero por qué va hacia atrás? ¿Por qué va hacia atrás? No entiendo nada ¡Eh! ¿Qué es eso? Listo, gente El intermitente ¡Me cago en la puta! ¡Qué difícil es este juego, tío! ¡Stop! Frenar que es muy fuerte Soy sin... ¡Coco! Pero me penalizan por todo ¡Se les hizo en el país! Gente Rusia Rusia Brasil Alemania O Estados Unidos Tío, me mola Voy a poner Munich Y luego en Baviera Opinión del juego Hasta ahora Hermano ¿Cómo se enciende el coche? La curva Métetela por el culo La curva ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡Me hablo todo el... ¡Ay! Sebáforo Frena, Henry Frena Ah, está en verde Vale, recto, ¿no? La verde cruzada Bien Me cambio a la derecha Estaba en rojo ¿Qué dices, enfermo? Un poquito más adelante ¿Qué semáforo? Yo no vi ninguno ¡Qué curva! ¿Qué curva me está hablando? ¿Qué semáforo? Vale ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un giro ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, dame un momento, ¿sabes? De loco, ¿no? Bueno, ¿puedo avanzar algún día? ¿Me puedo incorporar algún día? Es que no sé cuáles van a entrar Señalízalo antes, pelotudo de mierda Es que, ¿habéis visto que ha puesto el intermitente Cuando van a cruzar a la derecha? Hermano, ponlo antes para saber ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo que tiene la luz? ¿Cómo que curva la derecha? Me estás jodiendo Está guapísima esta cámara, ¿eh? Next stop Babelstrasen Babelstrasen De locos De locos ¡De locos! Babelstrasen ¿Qué significa esa señal amarilla? ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡He seguido de largo! ¡Perdón! Perdón, 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 perdón Ruta prioritaria ¿Qué es una ruta prioritaria? ¿Qué está haciendo mi coche? Gente, calmados ¿Dónde va esa? Nada, de locos Nada, de perfecto Nada, de perfecto Perfecto, ¿no? Conducir es muy difícil Pero estáis todos riendo Pero ponte tú al volante De un autobús de 47 kilos 47.000 toneladas Lo que pesa un autobús Ponte tú delante Aquí no me ha abierto nada ¿No? Pero ¿por qué? ¿Por qué resbala tanto, tío? Esperate ¿Era para el otro lado? 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 Tú ponte en la piel De los que van dentro de la guagua Tú ponte en la piel De ese pobre señor De 77 años alemán ¿Sabes? Que quiere ir a casa de su nieto Ay, me ahogo Me muero, loco Vale, tengo que abrirme, ¿no? Se ya liso Me abro, gente Es así, ¿no? ¿Vos? 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 ¿Puntuación, gente? ¡Oye! Vale Vale Vale, izquierda Me abro, gente ¡Uf! ¡Qué indicador! ¿Derecha? ¡Qué línea continua! ¿Qué dices? ¡Qué línea continua! ¡Qué línea continua! ¡Qué curva! Para un chipón No entiendo nada, tío Conducir es... Conducir es así difícil ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Encender el coche, ¿no? Y las luces Vale Encendido Las luces ¿Qué intermitente pongo? ¿Pero por qué el intermitente de la izquierda? ¡Explicadmelo! ¿Por qué el intermitente de la izquierda? ¡Explicadme eso! Eso no lo entiendo ¿Vas a la izquierda? ¡No voy a la izquierda! ¡Voy recto! Vale Vale, entiendo Entiendo, entiendo Vale Bien, ¿no? Vale Vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Ahora qué Ah, tengo un stop Ah, es claro Que yo estaba buscando stop Y pone pare Aquí están brasileños, gente Next stop Vale Izquierdo Vale Aquí hay que poner intermitentes, ¿no? Porque esto es una curva Que no tiene otro sentido Aquí sí Derecha ¡Posté! Vale Semáforo Respetando, gente Ahora Derecha Luz verde Perfecto Este carril no es, ¿no? Perfecto Izquierda Verde ahora A la izquierda ¿Pero en qué carril me pongo, tío? Hermano Perfecto Perfecto Lo estoy haciendo Cuidado ¿Semáforo? Gente ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Mucha gente! Vale No tiene que haber estado en ese carril, ¿verdad? Vamos Vale Me reincorporo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto Ay, Dios mío Esto Agarraos Nada Perfecto Perfecto No, si no El intermitente a la derecha Lo sé, Río Tilo de puta Buen simulador Literal Hostia, línea continua Claro Ah, claro Señalizo que me voy a parar Y me lo acabo de embarcar A ver, ¿esta peña? He quedado en 1400 Pero es que si lo he hecho perfecto Eso es desprendimiento, ¿no? Dios, lo que derrapa el coche, tú Lo que derrapa el coche, tí Siéntate, pelotudo Next stop Spring Street Perfecto Imbéciles Lloráis por todo, coño ¿Qué hace? Tengo un intermitente puesto Psicópata No, choqué, no Chocó él No, el stop, tío Me lo he saltado Ah, no, está perfecto el stop Está perfecto el stop Tantesco, siéntate y ponte el cinturón Y te lo vuelvo a repetir Señalizo a la derecha Perfecto ¿Dónde estoy? Me he salido del camino Nada, lo arreglo, lo arreglo, gente Lo arreglo Tranquilo, no pasa nada ¿Veis? Perfecto Perfecto Absolutamente perfecto ¿Qué hace psicópata? Pero aquí la gente va loca Vuelo, no sé yo ¿Qué? Ah, sí No, no, no No, no No, no No, no No, no La reclamación es a la empresa También es ando en paz Ya Vale, perfecto Esto es un stop, ¿no? Pedestrian... Pederastas cruzando ¿Qué dice, loco? ¿Cómo que pederastas cruzando? Hostia, el semáforo, tío Perfecto Este juego es demasiado fácil para mí Si te doy un euro más, me dejas en la puerta de casa Mucha risa, mucha risa Pero vosotros no sabéis lo complicado que es llevar un autobús Seguro que ninguno de vosotros Habéis llevado un autobús Seguro Es dificilísimo, ¿eh? Que además el joystick está mal El joystick del mando está mal, tío Entonces voy así Por autopista Eh, gente Opinión del jogo ¿Qué os ha parecido? Creo que le falta profundidad, ¿no? Porque si todos los escenarios Y la profundidad del juego Simplemente es Esa Le va a faltar un poco de profundidad Eh, tengo un poco al comprar un coche Ah, no No tengo una mierda Le he pinchado un palo 20.000 La primera vez con 20.000 No tengo Estaba llevando este, el amarillo, ¿no? Poder 35 Mira este, tú 65.000, chaval No me da ¿De coña? Tengo 11.000 a menos Un buen simulador carrito de choque Gente Si estás en YouTube Abajo en la descripción tienes el enlace Para la página de Steam Añadir a tu lista de deseados por lo menos Y si te gusta Pues aprovecha que está en descuento 20% de descuento Y bueno, si os gusta Unas risas os vais a echar Seguro Yo me acabo de reír un montón con este juego Espero que lo hayáis gozado Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like Si te ha gustado Que es gratis Que no cuesta nada Y vosotros de Twitch No vayáis Ahora vengo, ¿vale? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!